Es capaz de lo mejor y de lo peor Y ahora se mete ese gol Ahí va Pero Este tío Menos mal Por favor Por favor, tío, de verdad, ¿eh? Oh, my God Qué bien, bro Qué cariño te he metido, ¿eh? 8.400 puntos Qué cariño te he metido, bro Estoy cansado Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de YouTube Como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo Voy a estar haciendo un sorteo de 50 euros En tarjetas ya de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en YouTube Y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros Darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, me lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo Carnalpulpo, pdota rel Mira, ¿te puedes creer que no he visto ningún TikTok en ninguno de todos? Estoy muy mollo, sino que El único content de Rocket que consumo Que me meto en vena Son los TikTok de mierda que hacen nene creativo Oye, oye Toma Te ha follado, eh Bueno, nos han Nos han follado No, mira, te voy a decir algo, eh Yo este partido voy modo Justin ¿Visto, Charly? Claro que sí Nosotros más un buen porro Ahora solo falta que el porro nos lo fumo nosotros Que yo tengo Yo tengo dudas de que nene se esté fumado Ya, ya, venga fumado ya No, no, vengo bien, bro Es capaz de lo mejor y de lo peor Y ahora se mete ese gol Te dije, vengo modo Justin ¿Sabes que estaba fallando? Estaba poniéndome en el papel de un jugador de Europa Y yo soy norteamericano, ¿sabes? Claro, claro Porque eres maldito Tu puta madre, maldita Ha pasado, eh Respeta el mamá, hasta que Que papá, hasta que Mira, del trip Menos mal que ahora está durmiendo Si no, en la casa no entras, eh Pero, pero ¿Este tío? ¡Hostias! ¡Cómo es tu peinaste! ¡Oh, my God! Y no pone How much you pay Si no me da tiempo ni a jugar Hasta que voy a responder Agu Agu Oye Hostia ¿Se vas a Twitter en este? Espera Espera que estoy llorando No sé qué está pasando en esta esquina Ahora me toca a mí Mira esto Te follan, ¿no? Ahora has metido dos piqueadas Ahora me toca a mí Y se la para porque me mato A mí me graban Espera que ahora viene el psycho, ¿eh? Me faltaba que te metiera un psycho ahora Mete eso, anda ¿Pero cómo puede meter dos godazos y luego no saber f***ar a esa? A ver, bro Cuando quiero trollear, trolleo, bro No lo he visto, ¿eh? Sí, claro ¿Pero cuánto pues has pillado? No, solo 100 Solo 100, sí Menos mal que mato Venga, golazo No me he matao ¿Cómo no me he matao? Qué bien, bro Gracias por salvarme el culo Ayuda a mí, hija Se me ha metido todo a mí ahora Escúchate en el medio, gordo Me ha roto el culito, ¿eh? Viene psycho, ¿eh? Toma por culo ¿Medio? Tengo tiempo, tengo tiempo Déjala Te lo he pasado, bro Va a llegar, Ed, va a llegar A ver, nene No te pongas nervioso, ¿vale? Te ha puesto nervioso Te ha puesto nervioso Que me jode, ¿eh? No, no, me jodes Es que me jode, nene Tienes todo el tiempo del mundo No, espera Se le iba a pasar por encima Porque le superaba ese toque, bro Eh, Spanish Spanish, bro Spanish, bro Le he bompeado, ¿eh? Eres muy malo, bro Joder, bro Pensaba que iba a hacer Prism Porque he ido a petar todas las veces Y ahora no voy a petarle Y te hubiera matado ¿Me has vendido? No Me estás pegando Unas ventas, RL Y me la paro Vaya parada de mierda, ¿eh? Yo estoy pegando O sea, mete dos godazos Y automáticamente Ya no tienes neuronas Es una barbaridad No, no, no Es que mete dos godazos Y automáticamente Dos godazos De la hostia Ha gastado toda su stamina Toda su neuronas He gastado todo el poder, ¿eh? Creo que hoy no juega en el stream Bro, bro Le pego y Venga Venga Que bien, bro Ya, ya tenés que hacer algo, bro Espérate Espérate Yo estoy pipando Venga, bro Toma el bus Y esto es gol, ¿eh? Si me la pasas Es gol, este Confía Vengo fino, ¿eh? Atento Espérate Y esto es gol, ¿eh? Dejala Era pinch, era pinch Tu puta madre Era pinch, bro Y me mata No me lo creo Lo mata, lo mata El hot bus Gracias, bro Sigue por detrás, ¿eh? Toma, tonto Esa es Y se tira Pa' mi, pa' mi Derecha Espérate, espérate Me la da Estoy medio, estoy medio Sí, nene Bro, me hace que se me acabó el flip Está bien No confío en ti Cuidado, ¿eh? ¿Qué, me la pasas? Que me ha depotado, bro Dejala, tronco Pip, pip, ¿me ha sido? Sí Me ha hecho el tirao, tú Psycho ¿Has visto en mi Psycho, bro? Yo he visto ¿No ha sido tú? Nada De verdad, nene Es que Has metido dos goles Y automáticamente Has desconectado tu cerebro Ha sido espectacular esto, ¿eh? Tú nunca has visto Pero bueno Los dos clips También no te los ha sacado, bro Hago esa No, y tienes video, bro Estoy flipando, tú Respuesta, nene Tienes video Sí Sí Como me gusta Tienes video ¿Nene mete el mejor mosti de todo Rocket League? Ya está Ya tengo típico Ey, bro, pero Pero esa mierda ha ido a top corner, ¿eh? Y lo he metido con cero de boost Que sí que ha sido un modazo A ver, este Y no puedo piquear todo el tiempo Así que por favor, juega, ¿eh, bro? Como me gane Me tiro por un buen ¿Qué es mi epic request? What the fuck, bro Es un pedo Y le he pegado Pero su carro No se ha movido Podría estar de fuerte Y metí a ello Le has querido hacer Esa puta mierda Tu puta madre, bro Perdón, perdón, perdón Te has pasado Sí A ver, pensé que venía, la verdad Buen paso, bro Y yo de verdad ¿Se hace un doble salto de Dao? Este guapo te pone, ¿eh? ¿Cómo la ves? Te está flexiando, ¿eh? Que te está ganando ¿Vas a ver que tu mod te gane? Sí Si lejas es gol, bro Solo te digo eso Me voy, me voy un poco Me he cagado Qué buen pase, bro No entra, ¿eh? Espera esto, ¿eh? ¿Estás listo? A ver, da Sigue, sigue, sí Tú Pro, lo he leído Te han follado Te han tirado, tú Te han follado Correcto ¿A ti? A ver Pro, me ha atravesado, ¿eh? Te lo juro ¿Dónde está el otro? Te confío en tú, Demo Que tampoco tiene No, claro Ahora le bupeo, ¿no? Te confío Yo no llevo, ¿eh? Yo tampoco, bro Estoy hasta en su cancha, ¿eh? Si la banqueas, es gol, bro Te ha visto Oye, he hecho esa kill Cago de la puta Te ha visto que te da pedazo A ver, te ha sido a polvo Está en el streamer No hay ping, nada Hostia, vaya misiles Pero eres muy malo, ¿eh? Es muy puto malo ¿Cómo has venido, tú? ¿Sí? Ah, quería darle fuerte ¿Sí? ¿Sí? Pero no se espera que le vaya con un mono Toma, va que Golazo Dale, dale No, lo he bumpiado, bro De nada 18 cotizados tengo No, lo viejo Me llaman Pero, niño Respeta a los mayores Me llaman viejo Y estoy flipando Me faltaba, tú Dejas tu madre Es broma Perdón, perdón Perdón, perdón Mi madre es joven, la verdad, ¿eh? A ver, la mía no Porque mi hermano tiene 30 años Pues te han roto el culo, creo Bueno, estoy solo Uno para dos otra vez Porque nene Le da una desconexión en el cerebro Y se tira Porque le apetece Y obviamente cuando se tira Pues no hace nada Pero ahora me llego, así que Cállate Pase, bro Cállate Chorra Pase, puto Chorra, guarra ¿Cuántos años tiene la mamá de nene? Mira, pase exactos tiene 42, creo Sí, eh, creo Sí, 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 más o menos Creo que 42, 41 Haber sumado 19 más Más 21 Y esa es su edad, bro Ah, ¿te estuvo con 19? Sí, sí, sí Uy, eres un condom roto Perdón, perdón No, así lo soy, ¿eh? Se dice y no pasa nada, bro Me he pasado, me he pasado No, se dice y no pasa nada, bro Ahí me he pasado, ahí me he pasado Ahí me he pasado, ahí me he pasado Ahí me he pasado, ahí me he pasado Perdón, perdón No, no, no pasa nada, bro Ah, pero qué orgullosa Tiene que estar de su hijo, ¿eh? Claro Claro Qué buen pase de pega a Javier Javier, que cago en tu puta madre Tú me cagas de mí ¿Cómo? A ver, Javier, que creo Que va a venir Javier de una, ¿sabes? Oh my God Haz Spanish, bro Si haces Spanish, bien, es gol Joder Es que salvo esto Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Que tú estás en backboard Que tú estás en backboard Que tú estás en backboard Cállate, cállate Tonto Dámela No te doy nada Mira, gracias, te doy Que me la des Toma, anda Atento, ¿eh? Piqueo Haz algo útil Un pase, un tiro Una puta mierda Tomate, bro Venga, métela Eres muy malo, bro De verdad Malo eres tú Y con ganas ¿Qué haces, bro? Sí, sí, sí Tranquilo Un momento, nene Este momento Este momento No sé por qué me he tirado Y cago encima Tengo desculpa Sí, yo, bro A ver, confío en que tengas un 1v1 ahí Sí, 1v1 Matas o matas? Hago tiempo Hago tiempo No, va a ser pinch, bro Sí Lo mato, lo mato Bien, qué bien, qué bien Me he metido, me he metido No me lo creo No me lo creo Me he metido ¿Cómo ha sido gol esa mierda, bro? ¿Está bien? Me da pasado, de verdad Calcúas desde el principio Poli-grid-pass, poli-grid-pass No, no, no Sí, que son buena gente Han hecho spanish, ya no me cambian Corre, 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 corre Estoy hasta arriba, eh Nada, te la he arreglado Oye, que me he equivocado De tecla y no me has levantado el coche Cuidado, eh Estoy flotando Cuidado, estoy flotando Está bien, está bien Está bien Está tiempo a ir a por bus, incluso No, no, no No me voy por bus Ni cagando, bro Te lo dejo, mira ¿Ves? Como las mejores Decisiones en la vida, bro Una de ellas Fue ser stream Y yo no sé volar Oye, pero chuta, nene Yo has de chutar Creo que es gol, eh Claro, no Y me haces esa puta mierda Y me dejas solo otra vez No, 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 no A ver No hace una puta mierda Porque Starling es malo Esto es boost, además Es que yo estoy pipándome Que sin boost Venga, haz algo, bro Chutar, pero no tengo boost Bájate Atento, eh Está en medio Si te apetece pasarme Toma, toma, toma A ver, la verdad Es que no llegas a dar ese toque Y metí a gol Pero Cállate 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 Que te calles ¿Piqueas? No piqueas, ¿no? Vaya mierda de pase Un pase, tío Gracias, bro Toma No, estoy La podría haber metido con el rebote Suerte Suerte, brother Como ando Qué buena, bro Un pase Gracias ¿Tú ya? Sí ¿Estás listo? Es que no me apetece ni tirarme ahí, bro Qué bien, bro ¿Me caes? ¿Me caes? Tú quiero otra vez, ¿verdad? O llegas tú Qué buena, estoy Qué buena, bro Qué buena, bro No puedo decirlo mismo De verdad, salta en algún challenge Que también Te han hecho como 4 o 5 así Espera, espera Es fake No tengo el salto Qué triste No, de verdad Otra vez Seco, seco, seco Déjala No Me ha laggeado, bro Me ha laggeado, bro Se me ha congelado todo el puto juego ¿Cuántos challenges llevas sin saltar Que te lo ganan? Wake up Entra de Por favor, no tengo boost Mira, llega, llega, llega Llega tú Tú, tú, tú Tú, por favor Es una puta mierda Que estás en la otra esquina, bro De verdad Estás un puto cangrejo, tío Puta madre, bro Este me aparece otra vez Aparece Sí, me aparece Apillas el de medio, ¿no? Sí ¿Y entro yo o tú? Tú, tú Te dejo a ti Toma, bro ¿Y qué me va, bro? Lo mato ¿Qué le pasa, bro? No, me ha laggeado otra vez Estoy cuidado Espera, espera Se me está petando el juego, ¿eh? No me digas eso Que me muero ahora mismo No te gusta Está bien Tengo tiempo Ok, mira No va a hacer nada Te ha gustado, ¿no? Ese comp No ha cantado, ¿eh? No puedes nada Venga, golazo Esto en portería, bro Vamos Menos mal Venga, bro Por favor, tío De verdad, ¿eh? Oh my god Que bien, bro Que carri te he metido, ¿eh? 8400 puntos Que carri te he metido, bro Estoy cansado ¿Puedes jugar, bro? Va a ganar una patia con este tío Oh my god Oh my god 1400 puntos Pero como pesa tanto, mi pregunta Bueno, estoy gordito ¿Esto no está gordito? Bueno, no pasa nada Yo te levanto, bro Si ganamos este partido ¿Qué? Quedamos 10 puntos arriba De los que estábamos, bro Bueno, no 7 Porque nos van a dar una mierda Si ganamos rápido Me he hecho otra Vale, bro Es que no me lo estás poniendo fácil, ¿eh? Bunker, bunker, bunker Bunker Va, te la devuelvo, bro Sí, bro Atento, ¿eh? Tiquita acá 50 euros en tarjetas, chavales De 10 euros O sea, de Amazon De Steam De Big Games Que te saca de dos cojones Que te pueda comprar yo Bueno, 10 euros no 10 dólares Ha llegado, tú He rematado a uno, ¿eh? No sirve una puta mierda Tu remate, bro No sé si sepas Claro, si no sabes hacer un challenge Es lo que pasa, bro Qué manía con coger siempre El mismo buceo Pero bueno, no pasa nada Vale, chavales Ahora metí un buen gol, nene ¿Sabéis qué va a pasar ahora? Que a partir de este gol No va a hacer absolutamente nada En el partido ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis, chavales? Ah, Bauti ¿Cómo puedo participar en el sorteo? Si me haces un sorteo Lo tienes ahí Simplemente tienes que comentar Y suscribirte en YouTube Y seguir el doble de posibilidades O sea, que voy a dar ganadores En Instagram O sea, gente que me siga en Instagram Voy a dar el premio también Si me haces un Instagram Y lo tienes ahí Comandos para todo ahí Pato Ya que estáis me seguís en Instagram Que subo cosas buenas Como chuto a nene No, la verdad La verdad es que no, eh Cuando suba Cuando suba una foto con nene en persona Se va a caer Se va a caer Instagram Si, 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 si Pesito, bro Me ha pesado Me ha pesado el culo, eh Me da pedado, tío También, tío Ahí vas a dejar y meto gold Que tengo boost No me importa, bro No me importa, bro A pa' ti Que bien Porque Epic Games quería ganar más dinero Pero por eso What the fuck ¿Qué van, po? Te he pegado, eh Dos veces Si te apetece meter, puedes Puedo, bro Tranquilo Pero este tío De verdad ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, bro? Oh my god Pero por qué de repente Ahora mete goles buenos Y después no sabe hacer un aereo Que me he tenido que hacer 1400 puntos 1400 puntos Me he tenido que hacer, chavales, antes Y ahora se mete esos dos goles otra vez Espectacular si me preguntan, la verdad Espectacular Espectacular si me preguntan, la verdad A ver, vídeo me estás dando Las cosas como son, eh Tienes que suscribiros Pero vamos, yo estoy flipando Lo que no ves Lo que solo está viendo la gente de Twitch La gente de YouTube Que no sabes Que llevo tres horas y media Jugando en directo Y que llevo tres horas y media De sufrimiento constante ¿Sabes qué puedes poner en el vídeo? ¿Qué puedo poner? Aparte del musty ¿Qué pongo? ¿Pero me lo dices o qué, tío? Espera, estoy pensando, hijo de puta Ah, vale Yo que estoy pensando Que eso sabía ya Bueno, el musty ya me sirve, eh Oye 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 ¿Ves? Es que se mete esos jodazos Y no hace eso Así juegan en el creativo Fuera de stream Sí, papá Fuera de cámaras Sí Y la gente va a creer Que soy un puto tryhard De RLCS Sí, claro Y sí, hombre Yo no voy a engañar a la gente Más Más de lo que hago Claro 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 Así funciona el marketing, bro Esto es verdad Esto lo he visto Toma, bro Lo has visto, bro Ha sido una mierda La verdad el paso La verdad es que sí Hay que ser honesto No me apareció A por bus que voy No lo he llevado Y me llevo este también Y además te voy a pegar Tío, demás Ven aquí Vamos por culo, hombre, ya A ti Le he pegado Le he pegado Me he dado el reset Me quiero morir Sigo jugando Qué buen fake Nos han dejado roto, bro Qué bueno, bro Qué buen fake, bro De verdad Nos han roto, eh Con tu fake Mira, mira Qué bien Ha dicho Hago fake Hago ver que sé jugar Y de repente te dejo open Qué bien Qué bien Nos han dejado roto, bro Qué gracia, bro Toma Ahí, ahí Pro ¿Cómo él ha ganado? ¿Qué eres dentro? Oye No creo que nos remonten Un 4-0, ¿no? No, no, no Es posible, ¿no? Toma, bus, eh Es que estoy flipando Es que estoy flipando, bro Ahora mismo Es que estoy flipando, bro Ahora mismo Oh my god Dámela, bro Barbaridad ¿Pero a quién estás dribleando, bro? A ese Espérate, puedo cargo Un asaltado, hijo de puta Ese es culpa mía, ¿ves? Yo reconozco mis errores No, sí, claro A ver Si te metes como gorda Corta la tengo Me he metido huevos, eh Voy a... No, no La saca su prime en dos partidos Y los demás partidos ahorra neuronas Es como un ahorro de energía, ¿sabes? No, sí, claro Tengo que dejar lo mejor para el stream, ¿no? Sí, claro Porque 2.400 puntos del partido anterior ¿Qué ha pasado ahí, eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Hos putas! Ahí llegó Tiene flip ¡Tiene flip! ¡Y ya está! No, no te voy a mentir Tiene flip y se queda mirando No, a ver No te voy a mentir No te voy a mentir No sé por qué Pensé que tenía flip Tiene flip y se queda mirando ¡Aquí ya está! No van a ganar Tiene remontada, Stek Bro, 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 bro Te lo juro le he dado, eh Te lo juro le he dado, Stek Te doy mil euros A que le he dado Venga, dame No, te doy mil euros A que le he dado, bro Esa ha sido un poco culpa mía Pero, bro, escúchame No, pero también mía Porque no esperé ese puto tiro, bro Era lo más obvio que hiciera eso Y no pensé que lo hiciera Vamos a perder, parto Lo más triste Tranquil, lo estoy Lo más triste Ahora meto otro golazo, eh Ahora meto otro golazo, bro Es lo más duro de todo Porque vamos a perder, eh No, 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 KT Sigue, sigue, sigue Estoy detrás de ti, eh Bus no tengo Va a pasar él Voy, 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 voy Mátalo Voy yo Espero aquí Cerro bus Sube a nada Solo un saco, eh La verdad ¿Lo matas? Bro A ver, espera, eh A ver si llego No, no llego No, no llego No llego, no llego No llego, no llego Llego, llego, llego Pequeo Que bien bro Oh my god Vamos a ganar puntos si ganamos y todo Ahora mismo Ahora mismo estoy muy feliz Es open Es que de verdad Hay veces que eres capaz de lo mejor y de lo peor Y ahora has sido capaz de lo mejor Que bien Así juega Nene cuando enciende el monitor Lo de este tío ahora mismo Pero que te está pasando bro Que es ese toque de dao Porque si no se la paraba Pero iba a gol Iba a gol Ya lo ves bro Oh my god Pero que cojones tío Me tengo que ir a dormir Si no me queme Me ha robado ¿Cómo? Madre es una pedazo de gran Buena persona ¿He hecho mis click? No Le he robado los dos boosts Izquierda ¿Fakeo? ¿Quién? He intentado la verdad bro Mátame, mátame, mátame Te voy a ajo ¡Opeala, popela! No, no, hago fake Voy, voy, voy ¡Opa! Y lo meí otra vez ¡Hostia que he hecho mis click! ¡He saltado sin querer! ¡Vaya toque eh! Mira mi tiro Los he roto Mira, no sé si lo esperaba eh Nunca, nunca dejar Nunca se para en el próximo movimiento ¡Qué bien bro! Voy yo A ver ¡Oh! ¿Qué si lo meto? ¡No! ¡Es my bat! A ver Lo saque Nada, bebé Nada, he hecho un tiro muy bueno ese tipo Si no lo salvaba, mira ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sigo bro Síguers ¿Han pillado el boost? ¿Verdad? No, no, no Los has hecho mierda los dos, ¿eh? ¿A mí? ¿Lo ves? Voy, 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 voy La verdad es que si la llegas a dejar, me voy a meter yo también Pido perdón, la verdad, bro Ay, qué matado Yo lo he matado Me voy a por vos atrás, ¿eh? Yo bus no tengo, la verdad Voy a hacer feca aquí Ya tengamos la esquina Pero, ¿pero cómo me quites el bus? ¿Estás vos? Estoy muy malo, tío, de verdad No me acuerdo de cómo volar, chavales Hacerme un tutorial No fallaré eso, tío No Voy a coger Harry Maguire Harry Maguire ¿Qué me ha dado? Que no está de atrás No, puede que no está de atrás Ah, culpa mía Hostia Ah, me ha golpeado el hijo de puta Culpa mía, culpa mía esos dos coles, ¿eh? No estoy en mi prime, me tengo que ir a dormir Tranquilo, bro Si hablamos de prime Mientras tú no esos dos en tu prime Yo estoy en el mío La manera que acabo de esquivar a ese tío Espectacular Venga, tío Mata a Harry, mata a Harry ¿Cómo? Que podías haber chutado del tirón, ¿eh? La verdad No, no, no No, no, espera Es que le he pegado siete veces, mira Siete veces, bro Bro Es que no me registran los hits, bro Me metes otra torta ¿Qué pasa, Drart? Nadie hace nada Ah, no lo sé, Miguel Dentro de poco, supongo Dos semanas seguro Que me voy de viaje Lo he golpeado, lo he golpeado Es mi salgo Soy una mierda Lo he visto, ¿eh? Lo he visto ¿Qué pasa, Drart? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Hay otra vez gente en el Discord? Mierda, hombre Quiero cortar para no venderte, la verdad Está bien, me la va Tengo que sí, a la extraña Más, ¿o? Dios Que a mí, tío, pongo para la derecha No la metes No me vayas Mira por bug, la verdad, me da verdad Está bien Yo bus no tengo, la verdad Ahora sí Yo le pegaba a Harry McWire No sé nada La verdad es que he querido hacer una monada No, 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 ha sido culpa mía Porque es que, de verdad, no me esperaba que el tío dijera Estamos los dos ahí Y se tira Se la subo, la verdad La verdad es que me ha pedado, te he robado Está bien Puedes ir Te ha matado a ti, bro ¿No ha muerto él? ¿Izquierda? No iba a hacer eso, no sé si te sirve Creo que te sirve y no te va nadie ¿Tienes boost? No mucho Se lo voy a matar, así que ¡Qué viejo! Sí Loco, el balón iba muy pegado al ceiling Oye, ¿me ha puesto una iswan ahora? ¿Me ha puesto una iswan ahora? Ni idea, eh Si acaso Oh Pro ¿Derecha? Ah, ¿Operijam? Confío Si no me ha metido tú, me ha metido yo, eh Sí, 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 literal Ibas pegado a mi coche Pero era el mismo tiro, eh Era el mismo puto tiro, mira Sí, literal No pones nada, eh Harry se ha callado, eh Harry Maguire Toma, querías hacer Spanish, bro Toma, ¿hacemos pinch? No, 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 está ahí Va a llegar el pesado, no ha dejado de decirlo Le dejo el buh ¿Me deja el buh? ¿El buh? ¿Me deja el buh? Oh, justo salió este ¿Qué es? Bueno Y nos vamos con una puta victoria, chavales Y nos fuimos en una Empezamos a la una Que si no, ha dejado de decirlo